Hablando de partidos, estos días se está celebrando en Madrid la Convención Nacional del Partido Popular y ahí habéis sido protagonistas. Se ha hablado mucho de vosotros. Y en estos términos, vamos a recordarlo. Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieren cambiar? El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron. El sistema que les permite ir a la medicina pública sin pagar a lo largo de toda su vida. El sistema que les permite entrar en la universidad. El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes. ¿Ese es el sistema que quieren cambiar? Si Pablo Iglesias hubiera estado en Berlín, ¿en qué lado del muro nos habría obligado a vivir a los españoles? Lo diré claramente. Si caemos en el discurso de Podemos, gana Podemos. Tenemos el orgullo de identificarnos con nuestras señas de identidad, con nuestros símbolos y que no aceptamos que nadie nos pueda decir que el himno nacional es una charanga. Bueno, te veo muy divertido observando lo que se ha dicho en esa convención del Partido Popular sobre ti y tu partido. Yo no sé qué asesores de comunicación tendrán. El único que ha dicho algo medianamente razonable es González Pons, que dice si hablamos de Podemos, va a ganar Podemos. ¿Quién se iba a imaginar hace un año que la convención del Partido Popular iba a tener como tema fundamental Podemos? Ya nos han asumido como su rival electoral y lo asumimos encantados. Las próximas elecciones serán un plebiscito. O Podemos o el Partido Popular. Es vergonzoso que los que están destruyendo el sistema de salud, que los que están destruyendo la sanidad pública vengan a decir que nosotros tenemos que darles las gracias por eso. Las gracias hay que dárselas a la gente de este país. Y por cierto, a propósito de las afirmaciones de González Pons, hay que ser más prudente cuando tu partido lo ha fundado un ministro de una dictadura. De democracia, a nosotros estos señores no nos van a dar lecciones. Bueno, pero no solo en esta convención, si a lo de vosotros. A lo largo de este año de existencia de Podemos, en numerosísimas ocasiones, miembros de distintos partidos os han citado. No siempre para bien, de hecho pocas veces para bien. Vamos a recordarlo. Podemos. 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 No, ya digo Podemos. ¿Ya lo dices? Ya digo Podemos. Radicales, antisistema, anticonstitucionales. Friki. Populismos antipolíticos. Podemos es una aventura. Esa es la única fuerza política a la que no se puede criticar. Ahora empiezan a decir lo contrario de lo que han dicho este tiempo atrás. Iban a aprobar una renta básica universal y ahora callan. Y solo se dedica a decir que esto está mal, pero no da soluciones. Gente que está diciendo, yo voy a confiscar las empresas, voy a nacionalizar. Quieren cargarse nuestra constitución. Entre otras cosas es una tontería. Lo importante es que los ciudadanos sepan quiénes son, qué proponen y cuáles son las soluciones. Si no lo saben ni ellos. Pueden terminar con un sistema de libertades. En cuanto que se les rasca un poco, son más casta que la casta. Que están queriendo convertir a España en la Venezuela de Europa. Podemos es la consecuencia de la crisis. Que le dicen a todo el mundo lo que quieren oír. Los populismos. Tienen también una solución utópica en la que todo el mundo va a ser feliz. Es que está lleno de suciedad, por no decir de caca. No conviene decir que se va a hacer lo que es imposible. Porque eso acaba generando muchas frustraciones y muchos problemas. Bueno, intuye un poco por tu gesto que no te preocupan mucho estas críticas. No conviene hacer lo que se intuye que va a ser imposible. ¿Quién prometió que iba a crear 3,5 millones de puestos de trabajo? El Partido Popular. De nuevo los asesores de comunicación del PP fallan. Hay una cosa llamativa. Es el mismo tipo de argumentario. Lo utilicen los jefes del PP o lo utilicen los jefes del PSOE. El mismo argumentario contra Podemos. Tú decías antes, cuando escuchamos hablar a gente de otros partidos de vosotros suelen hablar mal. Cuando hablan los jefes, cuando habla la gente normal, no. Hay muchos militantes del PSOE que nos están escribiendo preguntando si pueden venir a la manifestación del 31. Les estamos diciendo que les vamos a recibir con un abrazo. Igual que a los militantes de Izquierda Unida. Igual que a militantes de Ciudadanos que nos están diciendo que queremos ir a la movilización del 31. Nosotros no tenemos problemas con la gente. Son los jefes de algunos partidos que han gobernado en este país demasiado tiempo los que están preocupados y utilizan el mismo tipo de argumentos. Y la verdad es que estarás de acuerdo conmigo, Iñaki, que buena parte de ellos es para tomárselos a risa. Por cierto, mucha gente dice, pero ¿cómo podemos saber exactamente cuál es el programa de Podemos para las próximas generales? Porque ¿serán las generales las próximas elecciones en las que Podemos se presente? No sé si en las andaluzas y finalmente parece que como va a ocurrir, se van a adelantar hasta el mes de marzo, vais a estar allí. Y si finalmente estaréis o no en las municipales. Estaremos por supuesto en las elecciones autonómicas y en las elecciones municipales. Dijimos que vamos a estar en candidaturas de unidad popular y ciudadana, pero que la marca Podemos no va a estar en las elecciones municipales. Y por supuesto que estaremos en las elecciones generales, claro que sí. Por cierto, el barómetro de la Sexta os da un 15% de intención de voto en las elecciones andaluzas en tercer lugar, después del Partido Socialista y del Partido Popular, en ese orden además. ¿Os ha costado más entrar dentro de la sociedad andaluza? A nosotros nos parece maravilloso que los andaluces puedan votar. Y yo creo que siempre es bueno que el próximo presidente o la próxima presidenta de Andalucía haya pasado por las urnas. En cualquier caso, a mí me da la impresión de que algunos entienden que las elecciones andaluzas son unas elecciones primarias del PSOE. Y nosotros pensamos que a los andaluces y a las andaluzas lo que ocurra en el PSOE les parece un asunto de este partido. A nosotros nos parece que el futuro de Andalucía es muy importante, que puedan cambiar cosas, y nosotros, como en todas las elecciones en las que nos presentamos, salimos a ganar. Si a mí me preguntas por las encuestas, la encuesta, aunque nos dé los primeros, los segundos o los terceros, yo digo lo mismo. Los resultados de las elecciones en Andalucía no los va a determinar ninguna encuesta. Los va a determinar la ciudadanía andaluza votando. Y nosotros tenemos el mismo discurso cuando las encuestas dicen que somos la primera fuerza política, la segunda o la tercera en Andalucía, saldremos a ganar como en todos los procesos electorales en los que participamos.